Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. La gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Recibimos con gran alegría al Padre Obispo José Vicente Conejero Gallego, el Padre Inspector de la Inspectoría Salesiana Argentina Norte, Beato Artemides Sati, el Padre Manuel Gallo y demás acompañantes cantando en el Cancionero, ¡Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón! ¡Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón! Divino Niño, mi fiel amigo, mi fiel amigo, divino niño, bendicenos y protégenos. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, Dios y Señor, Tú serás el dueño de mi corazón. Oh Divino Niño, Jesús, hoy al celebrar tu día, tus devotos con amor venimos hacia ti, con gran gozo y alegría queremos hacer a tu amor. Oh Divino Niño, Dios, prometiendo tu amor. Prometiendo que vos siempre nuestro serás y nosotros siempre tuyos seremos. Prometiendo que vos siempre nuestro serás y nosotros siempre tuyos seremos. Divino Niño, mi fiel amigo, divino Niño, mi fiel amigo, bendicenos y protégenos. Bendicenos, bendicenos y protégenos. Bendicenos y protégenos. Bendicenos y protégenos. Amén. Amén. La gracia y la paz estén con todos ustedes en la Santa Iglesia de Dios. Amén. 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 a estas llaves al pastor de esta comunidad Monseñor José Vicente y en él a toda la iglesia local para que estas puertas abran este templo y la participación nuestra en este templo abra nuestros corazones a Dios queridos hermanos vamos a hacer la entrega ahora de estas llaves al padre Alejandro Gómez de la comunidad salesiana los padres salesianos dentro de su jurisdicción de la parroquia María Auxiliadora son los responsables de la acción pastoral y evangelizadora de este templo que va a ser consagrado en honor del divino niño así que hacemos entrega al padre delegado también por parte de la comunidad y del padre inspector para esta tarea pastoral para esta tarea pastoral a desarrollar hermanos participemos con devoción en la oración en la oración que emitirá el padre obispo para bendecir el agua con el que seremos renovados agua que nos da vida nueva con este mismo agua serán purificados los muros las placas recordatorias de este solemne momento el nuevo altar del templo del santuario y las reliquias de San Juan Bosco Santo Domingo Sabio Beato Seferino Namuncurá y Beata Magdalena Catalina Morano momentos para atesorar en el corazón queridos hermanos al dedicar a Dios nuestro Señor esta santa iglesia del divino niño Jesús supliquémosle que bendiga esta agua criatura suya con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo con la cual se purificarán los muros y el nuevo altar que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido permanezcamos fieles en su iglesia Dios Padre nuestro fuente de luz y de vida que tanto amas a los hombres que no solo los alimentas con solicitud paternal sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad y los guías constantemente hacia Cristo su cabeza y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores al sumergirse en el baño bautismal mueran con Cristo y resuciten inocentes sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno santifica con tu bendición esta agua criatura tuya para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia sea señal del bautismo por el cual lavados en Cristo llegamos a ser templos de tu espíritu concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios llegar a la celestial Jerusalén por Jesucristo nuestro Señor ahora seremos rociados con el agua pura que nos recuerda nuestro bautismo y misión en el reino de Dios aquí en la tierra preparándonos para la Jerusalén del cielo acompañamos con el canto número dos de los cancioneros llueve ven y llueve sobre mí llueve ven y llueve sobre mí llueve ven y llueve sobre mí llueve ven y llueve ven y llueve ven y llueve sobre mí llueve estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti he venido sediento y tan solo anhelo saciame de ti llueve llueve ven y llueve ven y llueve sobre mí llueve ven y llueve ven y llueve sobre mí llueve una vez más llueve llueve ven y llueve ven y llueve sobre mí ven y llueve ven y llueve urn glueve de ti he venido sediento y tan solamente saciarme saciarme de ti llueve ven y llueve sobre mí las placas que están en la entrada del templo conmemoran este día 11 de agosto de 2012 como día solemne donde se dedica y consagra el templo del santuario al divino niño Jesús llueve ven y llueve sobre mí llueve ven y llueve sobre mí llueve señor llueve ven y llueve sobre ti oh quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti he venido sediento y tan solamente saciarme de ti llueve señor llueve ven y llueve sobre mí llueve llueve ven y llueve sobre mí llueve ven y llueve sobre mí llueve sobre mí llueve ven y llueve sobre mí llueve llueve aquí en Formosa, sacerdotes, diáconos, todos los presentes aquí en el templo y también aquellos que a través de los medios, fuera del templo y a través de la radio están siguiendo la celebración eucarística de la consagración del Señor. Demos gracias a Dios de todo corazón y alegrémonos que la alegría del Señor en nuestros corazones es nuestra fortaleza, como hemos escuchado en la palabra de Dios. Gracias a Dios. Especialmente cada 25 de mes precedido por una novena y así ha ido creciendo, aumentando progresivamente. Y hoy pues es una realidad y un sueño este hermoso templo dedicado al Hijo de Dios. En su infancia, que nos recuerda el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que es el comienzo de nuestra salvación. Aunque estamos llamados, no solamente a contemplar y reproducir en nosotros el misterio de la infancia de Cristo, sino todos los misterios de la vida de Cristo, hasta alcanzar la plenitud y la madurez en Cristo Jesús. Esa es la tarea de todo cristiano. No debemos permanecer únicamente, únicamente, con la devoción o la contemplación de Jesús niño. Esto nos alegra y nos llena también de ternura el corazón. Pero así como Él quiso asumir plenamente toda la humanidad, esta humanidad, esta humanidad del ser humano. Y en Él, como dice el Concilio Vaticano II, en el misterio del Verbo Encarnado, se esclarece el misterio del hombre. Él quiso también crecer, progresar, en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres. Y después de vivir durante años en el silencio, en el trabajo, en el anonimato de Nazaret, comenzó a anunciar el reino de Dios, invitando a la conversión y a empezar una vida nueva, porque todos necesitamos convertirnos y creer en la buena noticia que Jesús anuncia. Y después de enseñar con paciencia, con mucho amor, a los hombres, el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, este Jesús nos amó hasta el extremo, se entregó por nosotros y dio la vida en la cruz por nosotros. Por eso es lindo contemplar la imagen del niño Dios, pero también aquí, a este Jesús crucificado y resucitado. Ese camino es el que todo cristiano debe recorrer. Por tanto, todos nosotros como discípulos, misioneros de Jesús, tenemos que ir progresivamente recorriendo la vida y los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba del contexto, creo que es una gracia de Dios el que dediquemos y consagremos este lugar meses próximos ya a la apertura del año de la fe. El Papa Benedicto XVI nos ha convocado a todos para que el 11 de octubre, con toda la Iglesia, demos apertura al año de la fe, a fin de profundizar la fe, para profesarla privada y públicamente, porque la fe es personal y privada y también debe de ser pública, como ahora lo estamos expresando y manifestando. Nosotros, Dios mediante, el sábado 13, en la ciudad de Pirané, realizaremos a nivel diocesano la apertura del año santo. Así que debemos prepararnos adecuadamente, porque queremos también caminar con toda la Iglesia en esta invitación para profundizar nuestra fe en los misterios, que tal como rezamos en el símbolo de la fe, que es el credo, que están contenidos y resumidos en un Dios que es Padre, fuente y origen de todo, en su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, que nos amó hasta el extremo, dando la vida por nosotros en la cruz, derramando su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados y resucitando, glorificado, ahora ya sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y creemos en un Dios que es Espíritu Santo, el amor que procede del Padre y del Hijo y que recibe la misma adoración y gloria, y que es quien conduce y guía a la Iglesia y a la humanidad entera hasta la plenitud, a fin de un día poder participar de ese banquete celestial al cual todos estamos invitados. Por eso, queridos hermanos, creo que es muy importante que situemos esta celebración y la consagración de este templo con vistas y como preparación a la apertura del Año de la Fe. Hoy también coincide que celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís. Santa Clara fue una joven hermosa que quedó prendada del seguimiento que su conciudadano Francisco de Asís hizo de Jesús, la opción que hizo por él, para vivir en pobreza, castidad y obediencia. Y ella misma, siguiendo el ejemplo de San Francisco, fundó también una orden de las Clarisas cuyo día hoy celebramos. Por eso, quisiera recordar también unas hermosas palabras que la Liturgia de las Horas nos ofrece hoy en una carta que ella dirigió a una de sus hijas, Santa Inés de Praga. Se sentía madre espiritual, Clara de Asís, y le decía a esta monja Debes mirar el rostro de Cristo, porque es el espejo de Dios. Jesús es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre, porque tiene la doble naturaleza, divina y humana. Y ella le exhorta a esta hija suya espiritual a que contemple y se mire en el espejo de Cristo Jesús, que refleja la gloria del Padre. En el rostro de Cristo resplandece la gloria de Dios. Y continúa diciendo, si cada día te miras a ese espejo del rostro de Cristo, descubrirás la dicha de la pobreza, la santa humildad y la inefable caridad. ¡Qué hermosas palabras! Descubrir en Jesús la pobreza. Él quiso ser pobre. Nació en el portal de Belén. Nosotros le dedicamos este templo tan hermoso en todos los sentidos, artísticamente, con lo mejor. Y el Señor se merece esto y mucho más. Pero no olvidemos que Jesús quiso ser pobre. Y Dios se fija en el pobre y en el humilde. Recordemos aquellas palabras del profeta Isaías, que dijo, ¿qué templo pueden ustedes construirme si todo es mío? ¿Qué sacrificio pueden ofrecerme si todos los animales del campo son míos? Yo miraré, dice Dios, por medio del profeta, al humilde y abatido de corazón, aquel que se estremece ante mis palabras. Esto no lo debemos olvidar. Como hemos cantado juntos en este Salmo todos, tus palabras son espíritu y vida. Jesús también a la samaritana le dijo, aquí o en cualquier lugar, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y por importante que sean los templos y los santuarios, por más hermosos que los hagamos, como este, que es una expresión de nuestro amor, de nuestra entrega, de cada detalle, y después también bien pensado catequísticamente, para recordar todos los misterios, especialmente de la vida y de la infancia de Jesús. no debemos olvidar que el propio Jesús, el verdadero templo que Él valora y que Él dignifica, es nuestro propio cuerpo, nuestro ser, nuestra persona. Por eso, en la segunda lectura hemos escuchado del apóstol Pedro, Cristo es la piedra angular, y nosotros somos como piedras vivas, que vamos edificando ese templo vivo y verdadero. Así, Él mismo, ante el majestuoso templo de Jerusalén, diría, este templo destruido, yo lo puedo levantar en tres días, haciendo referencia a su propio cuerpo, que sería resucitado de entre los muertos. Esto no lo debemos nunca olvidar, porque la mayor grandeza es la dignidad de cualquier ser humano, especialmente de aquel que no siempre es considerado dentro de la sociedad por ser pobre o por vivir de una manera que quizás no refleje aparentemente la dignidad de ser Hijo de Dios. Hoy estamos contentos y felices y agradecemos a Dios y le ofrecemos como fruto de nuestros pensamientos y de nuestras manos todo el amor, la entrega, todo el trabajo, la donación que a lo largo de este tiempo se ha ido realizando y haciendo en esta devoción del Divino Niño que sigue creciendo y que nos alegramos profundamente de ello como un homenaje humilde y sencillo al Señor. Por eso quisiéramos invitar a los padres de la comunidad salesiana que tienen a su cargo la responsabilidad de la acción pastoral y evangelizadora que acompañen a este pueblo de Dios que no solamente vienen del ámbito de su jurisdicción parroquial, sino que vienen de toda la ciudad, del interior, incluso hasta de otras provincias, para que acojan y reciban esta sed de Dios que tiene tanta gente y que realmente ofrezcan, como hemos rezado, la palabra de Dios y los sacramentos para que puedan encontrarse con Jesucristo vivo, que esa es la verdadera riqueza de la Iglesia. A veces cuando la obra es grande y crece, corremos el riesgo también o la tentación de organizar la institución como una empresa. Es un riesgo que se corre. Y donde hay limosnas y donativos y demás, hay que saber organizarlo bien, con personas adecuadas para que sirvan y realmente todas esas donaciones lleguen a los más pobres, ya que la caridad y el amor a los más pobres es lo que Jesús nos indica. Lo que hicieron con alguno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Por eso la devoción al divino niño va unido también, pues, además de pedirle favores espirituales y de ofrecerle donaciones, tiene que ir íntimamente unida a la caridad, a la solidaridad, al amor por los más pobres, especialmente también por tantos niños que siempre hay necesitados. Yo sé que ellos, los padres salesianos, así lo entienden y así lo evalúan y seguirán entonces ofreciendo este servicio pastoral y evangelizador para que todos los que concurran, algunos vendrán con la intención de ser sanados o de superar algunas dificultades, también deben de ser acogidos y bendecidos, como acudían también a Jesús tanta gente enferma o necesitada. Pero que todo aquel que venga pueda experimentar y sentir y tener el encuentro con Jesucristo vivo. Se sientan también a la vez pertenecientes como miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia a la cual pertenecemos y que nos honramos y alegramos de pertenecer. Esta fe que vamos a profundizar es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, como decimos en la Sagrada Liturgia. Por eso, además de alegrarnos, dar gracias a Dios, felicitar a todos aquellos que hayan trabajado, colaborado, que son tantos en una obra tan grande, que se ofrezca, como vamos a hacer ahora, como el incienso, una plegaria que sube desde el altar hasta la presencia del Señor. Se alegre nuestro corazón y entremos todos donde tenemos que entrar, en la conversión, en el reconocimiento de nuestros pecados, siempre para renovar nuestra vida, convirtiéndonos al Señor, a su palabra, al Evangelio, a la fe, a la esperanza y al amor. porque, en definitiva, Jesús ha sido enviado para decirnos que somos hijos de Dios y lo somos realmente por nuestro bautismo. Él ha querido hacernos partícipes de su propia naturaleza divina como hijos adoptivos y, a la vez, nos invita a instaurar la fraternidad universal, como rezamos en el Padre Nuestro. Nos dirigimos a Dios como Padre Nuestro, que así le llamamos, porque todos somos y debemos ser hijos de Dios. Y después también pedimos al Señor el ser hermanos, pero verdaderamente hermanos que nos perdonamos, nos amamos como Dios nos perdona y nos ama. Quiera Dios que este templo tan hermoso, dedicado al divino niño Jesús, como las celebraciones que se hacen en el playón, porque aquí no da cabida a tanta gente, lo cual es un motivo de alegría, sea siempre para gloria de Dios. y para felicidad de los hermanos. Así se lo pedimos al Señor de todo corazón por la intercesión de María, que es auxiliadora de los cristianos y por tantos santos que han querido aquí colocar también en la cúpula que después podrán contemplar poco a poco. Estoy viendo San Cristóbal, está San Cayetano, San Antonio de Padua, Santa Teresita del niño Jesús, está San José, allí, Santa Rosa de Lima, que es la primera santa de esta tierra americana, Santa Rosa de Lima. No sé si... Muy bien, pedimos la intercesión de todos ellos, por supuesto, San Juan Bosco no podía faltar porque si están los padres salesianos, además que se nota en la celebración de juvenil y bastante fuerte el sonido que es muy propio de los jóvenes y además han indicado las reliquias presentes de beatos que son de la congregación salesiana de espíritu de San Juan Bosco. Pidamos también la intercesión de Santa Clara de Asís en este día que no olvidaremos ya que hoy también esta santa Clarisa franciscana pues nos enseña a amar y a reconocer la pobreza, la humildad y el amor del niño Dios. Que así sea. Gracias.